El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Televisión Ciudadana Pero aquí vea cómo permanecen las carnicerías del par de la Plaza de Mercado Central solas, según el reporte de nuestro reportero Vladimir Ardila. ¿Usted se ha dedicado? En Quirón, en la glorieta del poblado, un hueco en la mitad de la vía lleva meses sin arreglar y eso que por ahí pasa todos los días el alcalde Yonavir Ramírez. En Mogotes, en el barrio El Progreso, la policía realizó actividades para mejorar la convivencia entre vecinos y aquí vemos el reporte de lo que ocurrió también en la vía San Gil-Bucaramanga, donde un camión se volcó al parecer por exceso de velocidad. Por eso reclaman la variante de la vía San Gil-Bucaramanga. En Mogotes, en el barrio El Progreso, la policía realizó actividades para mejorar la convivencia entre vecinos y evitar consumo de drogas entre los niños. Esto es lo que dice el comandante, el subcomandante de la policía de Mogotes. Muy preocupados en Florida Blanca, taxistas piden al alcalde de Florida que implemente pico y placa. El alcalde dijo que bajo ninguna manera y bajo ninguna circunstancia mantendrá o impondrá esa medida absurda. ¿Qué tal estos taxistas? Seguimos también como otras informaciones del día, aquí en Impacto, les vamos a mostrar a medida que va haciendo el avance de las principales informaciones del día. Comenzamos después de la pausa con el desarrollo de todas las noticias. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita, en la ciudad de los parques Bucaramanga. Está situado en el centro de la ciudad, el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes. Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes. Aquí encontrará cómodas habitaciones, servicios VIP, un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Vamos a presentarle la ampliación de las principales informaciones del día. Saludo para el ingeniero Luis Aurelio Prada, de Químicos y Sabores. También vamos a saludar a Javier Prada Mantille y es sobrino de Luis Aurelio Prada. El nombre artístico es J. Parman. Praman, J. Praman. ¿Es J. Praman? J. Praman. Ah, usted ya lo conocía, es un artista, según mí, que me dice, Juan David, ¿qué, Moreno? Juan David Roja Villamizar, el hombre de los deportes en el canal TBC. También un saludo a esta hora para... Iván Darío Joya León, cliente de Químicos y Sabores Fieles a Impacto. Saludo, motero. También para el ingeniero Gilberto Prada, quien a esta hora está en sintonía de Impacto y es cliente de Perfumería de Químicos y Sabores. Lo mismo Ramón Parra Mantille y su señora esposa, propietario de heladería Las Nieves de Girón, en el Parque de las Nieves. También son fieles, servientes de Impacto y fieles de Químicos y Sabores. Comenzamos con las noticias más importantes del día. ¿Qué dice el director de tránsito, Miller Salas, sobre la inmovilización de 111 vehículos y 130 comparendos en el centro por mal parqueo? Por eso todos debemos salir a marchar el próximo lunes a las 10 de la mañana en la carrera 16 entre calles 34 a la 36, 33 a la 36, en frente a la plaza de Mercado Central. Para el director de tránsito de Bucaramanga, la medida de pico y placa ha sido bien recibida y a la fecha se han impuesto 111 comparendos pedagógicos y por invasión del espacio público se han inmovilizado 130 vehículos. Se han hecho comparendos pedagógicos solamente para la aplicación de la medida. La gente lo ha aceptado muy bien y además se han inmovilizado del orden ya de los 111 vehículos por invasión del espacio público y se han hecho el orden de los 130 comparendos aproximadamente. El director de tránsito dice que esto ha sido posible en el centro y en el sector de cabecera gracias al apoyo de la policía con la que hay convenio. Balance es positivo, tenemos grupos de cultura vial, estamos trabajando a la mano con la policía nacional, están los agentes de tránsito, unos ubicados en sitios fijos y otros haciendo operativos tanto en el centro como en el sector de cabecera y en sus alrededores. Por otra parte el director dio a conocer las excepciones a la medida de pico y placa y los requisitos para acceder a ella. Se acentúa de pico y placa general y zona centro a los vehículos conducidos por personas mayores de 65 años así como los conducidos u ocupados por personas con discapacidad. También se excluye de la restricción zona centro a los vehículos de personas residentes en ese sector. También se establece la excepción de pico y placa general por un término de cuatro horas a partir de la expedición del recibo de peaje a los vehículos provenientes del municipio de Lebrija acreditando el respectivo ticket. En lo relacionado con los automotores provenientes de ciudades diferentes a las del área metropolitana de Lebrija estos quedan igualmente exentos de pico y placa general presentando el ticket del último peaje con fecha de ingreso del mismo día. Bueno, por eso los motociclistas, los automovilistas porque vea cómo es ese pico y placa de criminal porque daña el empleo. Muchos negocios estaban cerrados, están vacíos, están solos. ¿Cuál es la convocatoria que se está haciendo con estos? Dice esta cartelera que ya está en la plaza de Mercado Central Alcalde Rodolfo, soy madre cabeza de hogar laboro en el centro, no perjudique a mis hijos porque le va a una acción de repetición. También esta otra, uy, que es cachada que es cachada no se puede colocar de donde las había cuadrado, mándelas mándelas de donde las había cuadrado, pero bueno La primera gran marcha lunes 6 de febrero dice hora 10 de la mañana salida plaza de Mercado Central carrera 16 entre calles 31 y 34 marcharemos pacíficamente hasta la alcaldía de Bucaramanga Si me quiebro, paga Rodolfo porque le recuerdan que se le puede implementar la acción de repetición al alcalde de Bucaramanga ¿Cuál es la otra imagen? La otra convocatoria que hay para que todos los clubes de moto, los ciclistas, los independientes Entonces, veamos cómo se ve hoy y cómo se han visto estos días la plaza de Mercado Central y muchos negocios Ayer vimos cómo estaba San Andresito Centro solo y ve ahora lo que nos hace Vladimir Artila cómo es el reporte de la plaza de Mercado Central El efecto de su trabajo nocivo contra el pueblo y contra los comerciantes Usted puede ver la soledad es inmensa Usted se ha dedicado a porrear en el pueblo que fue el que lo eligió a usted Como puede ver ya hasta los carniceros se han ido porque no hay a quién venderle Apenas son las nueve y algo de la mañana Como usted puede ver hay una que otra persona La soledad es inmensa señor alcalde Bueno, por eso hay que asistir a la convocatoria Debe ser pacífica sin tirar nada sin agredir a nadie La policía nos va a escoltar porque no al pico y placa en la zona centro de Bucaramanga dice uno de los afiches que están rondando Otro afiche que está rondando u otro volante que también tiene otra invitación para que la gente salga el próximo lunes a las 10 de la mañana a la plaza de Mercado Central por la carrera 16 Hay muchos más Bueno, más adelante les vamos a mostrar el resto de los afiches Lamentablemente tenemos un problema técnico que vamos a tratar de salir de él Ahora en Girón en la Glorieta del Poblado mire este hueco que hay allí Todos los días el alcalde de Bucaramanga de Girón perdón Yonavir Ramírez pasa por ese hueco que está en plena Glorieta del Poblado y no ha habido poder para que lo arreglen Los vecinos ante la bulla que generan los carros cuando caen en el hueco ante los accidentes que han habido han optado por echarle ¿cómo es que se llama? desechos de construcción para que el hueco entre más grande entre más lo rellenan más se va haciendo más se va hundiendo y más se va agrandando Por eso le piden al alcalde Yonavir Ramírez de que por favor por lo menos por las calles por donde usted pasa que se vean bonitas y bien arregladas Yonavir Ramírez alcalde porque los gironenses están arrechos con el cobro de ese exagerado impuesto predial que le van a cobrar una plata para bomberos dice que para que dentro de dos años no sé cuántos años que van a ir a montar los bomberos de Girón y que dice que para la sobretasa ambiental y no sé qué otras cosas Alcalde no le meta la mano al bolsillo de la gente porque la gente se va a rebotar se le va a arrechar y no le van a pagar los impuestos a tiempo Por eso es bueno que los gobernantes piensen en el pueblo y no piensen en joder al pueblo como está pasando con estos dos alcaldes Menos mal que Florida Blanca sea un buen alcalde que está pensando las cosas bien Porque vea también en San Gil este lunes 6 de febrero van a marchar todos los habitantes de San Gil del Socorro de Pinchotes debido a que el gobierno nacional se está demorando en la construcción de la variante que saque el tráfico pesado de San Gil directamente al Socorro Por eso la protesta se realizarán ¿Cuándo fue que les dije? Este lunes 7 de el lunes 6 de febrero porque mire ocurrió un accidente grave donde un furgón la vez pasada fue una mula que se estrelló y acabó varios carros y muchas personas Ahora antes de llegar a San Gil en la bajada un furgón también tomó más la curva le ganó la carga y se fue se cayó gracias a Dios no hubo muertos saliendo de San Gil a Socorro también otro accidente una tractomula con un camión A poco de ingresar al casco urbano de San Gil un vehículo furgón sufre un aparatoso accidente al perder el control luego de superar una curva en el sector de Pozo Azul Allí al parecer el exceso de velocidad y el peso de la carga ocasionó que el vehículo se fuera de costado invadir el carril contrario y terminará sobre la reja de un predio contiguo por fortuna este percance no deja personas heridas un vehículo de carga pesada se sale de la vía tocando la verma y la carga lo desestabiliza presentando un volcamiento lateral en la madrugada de este viernes y al otro extremo de la vía a la altura de Cajazán Guarigua se registra un nuevo accidente de tránsito que involucra un camión cisterna y un furgón aunque la colisión fue bastante aparatosa el accidente no deja personas lesionadas estos accidentes de tránsito se presentan en un momento donde la comunidad sanjileña le exige al gobierno nacional la construcción inmediata de la variante de una nueva marcha desde el sector de Monte Carlo hasta la zona del malecón para seguir insistiendo al gobierno por una solución al problema de accidentalidad que se presenta en todo este corredor vial eso es lo que dicen los sanjileños y van a salir a protestar también que bueno que la gente se manifieste y utilice el derecho a la protesta un derecho fundamental que garantiza la constitución nacional también le vamos a mostrar como en Mogotes la policía nacional en el barrio El Pobreso realizó una actividad muy importante porque allá se estaba vendiendo mucha droga en algunos barrios ya estaba generando problemas entre el vecino entre los vecinos ya estaba había problemas de intolerancia niños que ya estaban prácticamente cayendo en las redes del microtráfico y la drogadicción que buen trabajo que hizo la policía veamos el reporte que nos envía el señor subteniente Wilmer Caballero sobre este tema la dirección de carabineros y la sala de belleza ha querido venir a contribuir con una actividad comunitaria una actividad recreativa a toda nuestra comunidad mogotana todo nuestro municipio de Mogotes especialmente en el sector de progreso es con amor todo por una sola policía y todo por el amor de nuestros mogotanos la policía nacional la dirección de carabineros la policía nacional haga eso haga este tipo de eventos y muy bien porque involucra a los niños y le da herramientas de convivencia ahora veamos otro video en donde los policías carabineros están realizando paseos a caballo para los niños enseñándoles a querer la policía a respetarse les enseñan sobre valores principios los peligros de caer en las redes del microtráfico y todas esas cuestiones y gracias a Dios se hizo esta actividad veamos ahora lo que dice otro el que le mandé por whatsapp allí está porque es que es importante que vean el trabajo y escuchen lo que está diciendo este oficial de la policía nacional en la entrevista que le hace esta a su intendente de la policía el municipio de Mogote se llevó a cabo unas ciudades recreativas deportivas en el barrio con el fin de buscar un acercamiento con la comunidad tanto los niños niñas, adolescentes y demás comunidad en general para eso contamos con la compañía del señor que nos va a contar de cómo es nuestra actividad el día 31 de enero tuvimos la oportunidad de realizar una actividad de integración en el barrio y por eso al municipio de Mogotes donde tuvimos la compañía de dirección de carabineros y seguridad rural quienes nos acompañaron realizando actividades de quimioterapia tuvimos la compañía del grupo de infancia y adolescencia que nos acompañaron también realizando las actividades lúdicas recreativas de dinámica para los niños los jóvenes también de este sector de progreso y también tuvimos la compañía grata de la sala de belleza plomar del municipio de San Gil quienes gratuitamente colaboraron hacia las personas de este sector realizándole manicure pedicure cortes de cabello para dama para hombre y fue todo un éxito prácticamente porque fueron beneficiadas 400 personas de todo el sector del progreso con estas actividades tratamos de olvidar esos momentos que tiene el barrio del progreso esos casos donde hemos ido a intervenirlos como lo que son los violentes intrafamiliar riñas esa falta de tolerancia que tenemos en el barrio del progreso y lo más difícil de todo o lo más crítico de todo es ese consumo de sustancias psicoactivas que se nos viene presentando en ese sector del barrio del progreso para ello quisimos integrarnos con la comunidad del barrio del progreso y ellos aceptaron esta invitación también contribuimos con un sangocho comunitario donde nos sentamos con la ciudadanía del barrio del progreso para interactuar para intercambiar ideas para intercambiar opiniones para que ellos nos contaran que querían así de la policía nacional y salir de ahí del barrio del progreso con compromisos los cuales se han realizado y los cuales han sido beneficios tanto para la comunidad como para la policía nacional de verdad que fue todo un éxito y nuestra comunidad del barrio del progreso espera vernos prontos y así será Dios y patria Dios y patria señor Teniente Hurtado que está en la Sintonía en este momento lo mismo el intendente Wilmer Caballero placer saludarlo y saludo motero para usted mi amigo que es un antiguo seguidor de impacto por Youtube por Facebook por las redes sociales por la televisión directa también por la suscripción por cable que bien su intendente Wilmer Caballero saludos para quien más a esta hora están en la Sintonía el grupo de esposas y policías de la estación de Mogotes tienen esta importante actividad Nicole la imagen donde la gran cuadernatón que tienen esta estación de policía de Mogotes para que usted se vincule hay muchas empresas en Bucaramanga y en otros municipios que no les gusta colaborar mucho en la ciudad porque es que en la ciudad todo mundo ayuda en cambio en los pueblos es muy poco lo que la gente ayuda y especialmente para los niños campesinos que son los que se van beneficiando con esta gran cuadernatón que realizará la policía este domingo 5 de febrero salgamos en familia a hacer esta donación de útiles escolares es muy bueno que la gente que vaya de Bucaramanga se eche la pasadita hasta la estación de policía diga mire yo vengo de Bucaramanga yo le voy a llevar cuadernos lapiceros cartucheras borradores bolsos reglas colores lápices el morral todo el kit para los niños y niñas adolescentes del municipio de Mogotes la gran cuadernatón que invitan la COSOE el comando social verde cliva las esposas de los policías y la estación de policía de Mogotes vaya directamente y se le suena a paseo familiar para que sus hijos aprendan la solidaridad y que vean que usted es una persona que ayuda dice mi amigo el comerciante del centro de Bucaramanga Jorge Arduz que el alcalde de Florida razona y es consciente por su fuerza de juventud en cambio el alcalde de Bucaramanga ya pronto por su vejez no razona ni ve las cosas ni con lógica ni con ética ni con estética positiva y así es lo que dice nuestro amigo Jorge Arduz y muchos comerciantes y muchas personas que pensamos ya que el alcalde no sé será que le están disparatando algo con todo respeto pero algo está pasando en Florida Blanca los taxistas si joden ante tanta piratería y ante los operativos que sé que los ha hecho la dirección de tránsito de Florida Blanca pero en la cumbre le falta mucho más operatividad y que ojalá hagan también convenio con la policía para que en los sectores en donde no alcanza por la insuficiencia de agentes de tránsito a tener presencia de la autoridad la policía nacional sea la que actúe a través de la policía de tránsito y transporte y sancione la piratería en el barrio de la cumbre y muchos sectores en el Carmen en Bucarica en muchos sectores de Florida Blanca donde sufren por la piratería pero qué tristeza que estos tipos taxistas ahí ustedes los van a ver están pidiéndole al alcalde que disquemeta pico y placa el alcalde se comprometió conmigo con la veeduría ciudadana poder motero con los clubes de motos clubes de carros y de ciclas a que no iban a imponer pico y placa también se comprometió como mandatario como dijo Jorge Ordús joven que sabe razonar a que no iba a perjudicar a los florideños con ese pico y placa qué bien alcalde muy preocupados se encuentran los conductores de Florida Blanca por el incremento de transporte informal saben que es la forma de conseguir su sustento pero para operar necesitan reglas nosotros no estamos en contra de la piratería de ninguna manera nosotros estamos en contra de que los señores informales se nos metan por las rutas que están legalmente constituidas que ellos trabajen las rutas que están marcadas por la empresa piden al alcalde de Florida Blanca que reconsidere y analice la implementación del pico y placa y asimismo el convenio con la policía hay muchísimo vehículo con placas de otras plazas que no benefician en nada al municipio pero si vienen a hacer aglomeración vehicular entonces nosotros pues de verdad estamos muy preocupados con esta situación y queremos pedirle al alcalde Héctor Mantilla que por favor reconsidere esta situación que analice que el municipio si necesita el pico y placa que el municipio si necesita el convenio con la policía en sectores como la cumbre la situación de informalidad en el transporte es crítica en la cumbre si hemos venido haciendo presencia hacemos presencia con apoyo de la policía y se han venido adelantando operativos que han dado importantes resultados mientras conductores informales buscan una forma de tener sustento diario los taxistas legales piden respeto mientras se toman medidas pertinentes que los señores informales tengan en cuenta que estamos legalmente constituidos que nosotros somos los legales y que los que están haciendo un trabajo ilegal son ellos por lo tanto nosotros no tenemos por qué aguantar malas palabras malos tratos y menos que ellos nos lleguen en respetar las rutas y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espoma Santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiere el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a Espoma Santander Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis espere uno voy a acercarse al local de la santanería de casco en la carrera 1814817 en el barrio La Concordia acá se nos instalamos de manera instantánea en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al coromayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el tuiz donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga este viaje comienza en el hotel Ciudad Bonita en la ciudad de los parques Bucaramanga está situado en el centro de la ciudad el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes cada detalle del hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes aquí encontrará cómodas habitaciones servicios VIP un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que sólo usted merece 4 Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4 Plus seguimos en impacto saludo motero para mi amigo Jorge Torres del programa Tiempo de Juego aquí en el canal Televisión Ciudadana todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche una hora para que usted se entretenga y vea la información actualizada de los últimos acontecimientos del día en la materia deportiva no todo es fútbol en Tiempo de Juego ahí dice todo qué bien Jorge Torres y su hija y su compañera sentimental también saludo para mi amigo Fabián Fabián de Multiservicio Fabián en la calle 33 con carrera 12 Fabián saludo motero donde me arreglan las maletas las cremalleras los zapatos los guantes todo y también saludo para mi amigo David Notza de Talabartería Comuneros que también nos está sintonizando Sergio Santos y gloria a Dios que Ricardo Ramírez está muy bien don Carlitos saludos moteros son muchos los comentarios que hay en el Facebook a raíz de la oración que hicimos anoche en Bucaramanga en el barrio las dos la policía realizó ayer un operativo para capturar a un delincuente que había matado un mototaxista a los policías la comunidad los agarró a piedra ahora esa comunidad que ya sabe porque los vecinos tienen que decir quiénes fueron los que lanzaron las piedras y agredieron a los policías para que le metan multas y los arresten también porque ahora atacar a un servidor público a un policía tiene una multa de 700 mil pesos que tendrá que pagar las familias o las personas que hicieron eso el 39 años de edad de ocupación mototaxista murió anoche como producto de una balacera en el barrio Las Olas 2 en el norte de Bucaramanga informó la policía en la redacción de las autoridades para capturar al presunto homicida los policías fueron recibidos a tiros y piedras por la comunidad dos uniformados resultaron con heridas a esta hora continúan los operativos para capturar a la persona responsable de este hecho seis personas fueron capturadas por la policía en cinco allanamientos en barrio de Quirón a los detenidos se les acusa de ser parte de una banda dedicada al microtráfico autodenominada El Cocal Los sindicados al parecer eran los responsables de la distribución de droga en las modalidades de mano a mano y domicilio en el sector de la cancha El Cocal La policía les incautó más de 9000 gramos de marihuana prensada que distribuían por dos Un taxista de días antes había optado a una mujer cuando ésta se bajó del vehículo y que quedó registrado en video se entregó voluntariamente a la policía Las autoridades informaron que el hombre manifestó estar arrepentido por este hecho pero que en realidad su entrega se debió a la presión de la policía y del gremio de taxistas Se entregó el rata taxista el atracador taxista miserable eso nunca más puede volver a manejar un taxi tienen que o seguir robando hasta que lo den de baja o dedicarse a otra cosa porque miserable este no puede ser taxista jamás y hay que boletearlo y poner ojalá la foto en todos los taxis de todos los taxistas peligrosos deben poner la foto en los taxis porque hay inclusive tres placas de taxis que según los taxistas son los que utilizan el taxi para robar y que usted cuidadoso es un taxi de esos que peligro están acabando con el gremio saludos para Pepito Pérez Wilmer Caballero Jorge Orduza Arisa también para mi amigo Álvaro Quique de Jao Galvis y su bella familia en Bucarica que nos está sintonizando uy por aquí tengo una señora que fue hoy almorzar a Carbonileña en Bucarica doña Josefina Blanco y don Germán Guadrón están en sintonía muchas gracias saludo motero dice que los taxistas están haciendo colectivo en la cumbre y en muchos sectores de Florida Blanca entonces de qué se quedan ellos si eso que ellos hacen es piratería es cierto no pueden hacer colectivos taxis individual es transporte individual de pasajeros no transporte colectivo veamos en químicos y sabores Wilmer Caballero cuando venga a Bucaramanga venga la perfumería de químicos y sabores en la calle 33 26 94 junto al semáforo de la 27 cuál es el perfume que usted usa diga yo quiero este perfume por favor y de inmediato se lo entregan mi esposa necesita este perfume mis hijos o mi amiga o mi amigo o mi jefe o mi comandante bueno la perfumería de químicos y sabores los precios súper súper baratísimos menos de la mitad de lo que normalmente le van de perfume que usted utiliza por eso vaya a la perfumería de químicos y sabores o pídalo a domicilio 632 35 13 repito 632 35 13 seguimos en impacto en Girón en la glorieta ¿dónde es? sí claro en Girón en la glorieta del poblado el alcalde todos los días pasa por allá por la glorieta pero resulta que el alcalde como que no se da cuenta del hueco cuando hace el hueco lo hace así el brinco ya pero no no pregunta qué pasó ni por qué el hueco todos los días los vecinos del poblado de la glorieta del poblado le echan escombros de construcción y vea todos los días el hueco va creciendo en un huequito pequeño se va agrandando y cuando llueve todo ese material se va hundiendo y nuevamente lo van rellenando pero esto hasta que no ocurra la tragedia o accidentes entonces el alcalde Yonavio Ramírez no dice ay a propósito anoche dice que el alcalde Yonavio Ramírez que vive en el barrio de la aldea resulta que dice que formó farranda y furrusca hasta altas horas de la madrugada voy a buscar el mensaje que me enviaron porque alcalde Yonavio Ramírez yo lo aprecio a usted usted es mi amigo pero usted no puede seguir haciendo eso que estaba haciendo anoche formando la parranda dando mal ejemplo lo que sanciona el código de policía porque usted así sea el alcalde así sea la primera autoridad de policía a usted además de sancionarlo con el código debe meter un disciplinario porque la autoridad es la primera que debe dar ejemplo ¿a dónde está eso? espérenme un momentico que estoy buscándolo porque no es posible que la gente tenga que tenga que quejarse por eso bueno aquí lamentablemente no lo alcanzó no lo alcanzó a ver hombre ¿dónde está eso? ay Dios dice no es la primera vez que me escriben el alcalde Yon Ramírez no le rige el código policía las personas tienen que madrugar a trabajar y este alcalde tiene que dar ejemplo qué tal que hubiera sido otra persona la denunciante me dejó este mensaje a las 2 y 30 de la mañana me mandó ese mensaje esa señora buenos días qué pena con usted escribir a esta hora pero lamentablemente no he podido dormir y mañana tengo que trabajar o bueno ahora más tarde resulta que vivo en Girón detrás del conjunto Hacienda San Antonio donde vive el señor alcalde de Girón y esta es la hora y están emparrandados con música a todo volumen mi pregunta es ¿por qué la policía no hace nada? llamé y supuestamente envían a alguien y ya pasaron 40 minutos y al parecer no han llegado a sacar el comparendo por hacer ruido por favor ustedes que realizan un buen trabajo ayúdenme para que por lo menos sienta vergüenza y deje dormir a sus vecinos el alcalde de Girón qué vergüenza eso sí es vergonzoso ay Dios mío saludos para la doctora Yadena Magre de practicar le he escrito al alcalde de Bucaramanga de que por favor me reciba lo he llamado y no ha habido poder de que el alcalde me responda para que evite eso seguimos carbón y leña hay típicos y este fin de semana típicos colombianos de la costa los típicos de la costa el sancocho de pescado mojarra al carbón asada al carbón asada no no frita asada al carbón 17 mil bueno si la quieres frita también el santandereano el típico santandereano con carne oreada o también hay con mute el típico costeño perdón antioqueño cazuela de fríjoles con pezuña o bandeja paisa con chatas 17 mil pesos esa que yo comí el domingo pasado Andrés Serrano don Daniel Serrano su mamita y dafe y su hermanita van a comer allá también a carbón y leña y fueron a comer la llanera en horno de leña el criollito que es el ajíaco santabereño sancocho de gallina sobre barriga en salsa criolla y de la parrilla costillitas de cerdo picadas parrilla mixta todo en carbón y leña los domicilios en Pidecuesta ya no hay en Girón 618-38-71 en el Turbay 695-99-42 y en el Muti 683-76-79 le llevan volando los domicilios y también que es lo otro que hay rico en carbón y leña bueno más adelante se lo vamos a mostrar seguimos que tal este mototaxista bajando de la terminal manejando la moto uy soplando hermano en una traba si a usted se le subiría un mototaxista de esos mírelo mire el video aquí va fue grabado desde un carro de un carro particular mire donde lleva el tarro de boxer véalo ahí uy que no se le alcanza a ver espéreme 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 a ver si se alcanza a ver aquí no bueno ah vea ahí está el tarro de boxer vea yo le estoy diciendo mentiras va manejando y va soplando va manejando y va soplando boxer usted se le subiría un mototaxi de estos o a cualquier mototaxi mire ahí se le ve pero colóqueme otra vez la fotico donde se ve la flecha con el tarro de boxer ese se vea que tal eso que peligro ustedes mototaxistas tienen que meter en cintura porque gente como esa atracadores ladrones y viciosos que vean mientras van conduciendo la moto van soplando ay dios seguimos en impacto el manejar tiene un nuevo punto en centroabastos para que usted tenga la comodidad la facilidad en cualquier parte de manejar usted quiere el SOAD original también le hacen las gestorías de tránsito o sea le pagan los impuestos le hacen la matrícula de un vehículo le trasladan la cuenta le hacen los traspasos le hacen documentos de compraventa o le venden los seguros el furamparo de vehículos es lo que llama uno seguro contra todo la escuela de conducción hay autoclass para que aprenda a conducir y tenga la licencia de sexta de quinta de cuarta categoría la asistencia jurídica en caso de que usted necesite un buen abogado los seguros generales la póliza exequial para que cuando usted se muera por lo menos deje pago el entierro seguros de vida para que cuando usted se muera su familia no queda arruinada y la revisión técnico mecánica más barata 683-2500 en el grupo manejar a ver que es lo que me dice Pepito Pérez Pepito a ver que es lo que me quiere decir ah que me envía una foto dice una opinión los taxistas pueden hacer colectivos lluvios en el Carmen y acá piratean taxistas y también me dicen que la carrera que forman las bucetas de la misma ruta o sea están cometiendo un grave error que mal que otra cosa bueno aquí nos mandan unas disquefotos que pena disquefotos mandándome medias y maricaditas ojo Pepito con eso en Girón la secretaria de Hacienda quiso minimizar las cosas por la protesta de ayer que bien por la protesta de ayer Carlos Reyes César Reyes perdón la parada del indio y que bien por toda la gente que salió a protestar que bien por los veedores ciudadanos que convocaron a la gente por los presidentes de junta de acción comunal que si representan a la comunidad porque otros fueron lambones esperando que el alcalde les tire contraticos y no sacaron y no sacaron a la gente no le dijeron el daño tan grande del impuesto predial porque hay casas que antes pagaban 400 mil pesos de impuesto predial y ahora disque por el avalúo casastral y no por el por el estrato según la secretaria de Hacienda les van a cobrar millón doscientos hay algunos recibos que han llegado en eso o sea pagaban 400 y les llegan por el millón doscientos dos veces más increíble que abuso Carlos Cárdenas estar entre los jironeses es general por el aumento del impuesto predial una marcha pacífica fue protagonizada por varios habitantes no pues la verdad no hasta el momento no tengo ninguna explicación porque se subió tanto pero pues ahí esperando a ver que nos dicen que nos arreglan porque de verdad que está bastante se subió demasiado a comparación del año pasado pero que responde la alcaldía de Girón primero que el predial ya no utilizará el estrato social para su cobro ahora se basará en el valor de la vivienda ya no existe el recibo de la estratificación ahora simplemente el avalúo se basa con base en el avalúo catastral esa es realmente la forma de liquidación del impuesto predial para este año segundo sobre la tasa bomberil se argumentó que los municipios de Bucaramanga y Florida Blanca no prestarán más el servicio de bomberos a Girón esto obliga al municipio a crear su propia sede inicialmente tenemos que seguir haciendo el convenio con ellos de hecho el año pasado Bucaramanga no quiso firmar convenio con nosotros hablamos con la alcaldía con el cuerpo de bomberos de Florida Blanca y ellos accedieron con las condiciones de que al mismo tiempo se hicieran las gestiones para nosotros hacerlo de hecho es imposible que para este año vayamos a tener el cuerpo de bomberos eso es algo que no se hace este año y posiblemente el año entrante no estará todavía muy terminado pero los recursos que sí vamos a recaudar para este año sirven para iniciar el proceso de la creación del cuerpo de bomberos de Girón tercero muchas viviendas pasaron de ser residencias habitacionales para convertirse en locales comerciales esto aumenta el valor del impuesto nosotros vamos a enviar visitas a estos predios para poder verificar que la información sea real porque en muchos casos puede ser que un negocio cerró pero al mismo tiempo en ese mismo predio abrió otro establecimiento con otro nombre entonces igual el predio sigue siendo comercial la alcaldía de Girón ofrece descuentos hasta del 30% para los que paguen hasta el 30 de marzo y sin descuento hasta el 31 de mayo bueno de todas maneras hayan o no hayan cobro de impuestos la gente va a salir a protestar nuevamente yo aquí les presto los micrófonos les presto las cámaras envíenme los videos de la protesta envíenme los afiches de la convocatoria o sea los volantes que aquí con mucho gusto también les ayudamos porque no puede ser que le metan la mano al bolsillo de la gente así tan descaradamente dice que crear bomberos y si escuchó lo que dijo la secretaria de Hacienda que eso no se crearía en el año entrante sino dentro de dos años o sea usted pague que la plata no sabemos qué va a hacer pero que si le vamos a cobrar se la vamos a cobrar tienen que armar y tienen que salir los líderes comunales y la gente de los barrios tiene que exigirle al presidente de la junta de acción comunal que tienen que convocar a todos y los veedores ciudadanos también porque la marcha o la protesta el plantón que hubo allí frente a la alcaldía fue muy poquito para toda la gente que se ve perjudicada con el pago del impuesto increíble ¿no? pero después de que lo tengan adentro si no hay Santa Lucía del ojo afuera perdón no hay Santa Lucía que vaya la cosa ya bueno seguimos ahora sí está bien qué bien veamos ahora cómo señores policías señores de los organismos de seguridad ¿por qué cree que José Velázquez le dice al general Juan Libreros comandante de la policía metropolitana y se quejó y le mandó un video de cómo policías no requisan a los ocupantes de la moto ni requisan la moto que pueden ir armados entonces le mandé el video y el general ayer de una vez eso fue el miércoles y el general ordenó operativos sorpresa por toda la ciudad ahora les voy a mostrar señores policías cómo hay ladrones o delincuentes que transportan drogas o armas en diferentes caletas que adaptan en la moto a veces en la caleta de la moto la destapan así y tiene una caleta otros hacen un tanque falso de la moto ¿cómo es este? mire aquí está un video que nos llega la tapa del motor de la gasolina es una tapa común y corriente es dar cuenta lo único diferente en el tanque es que tiene esta cosita acá que es un trajo que hacen ellos por aquí ahora en el tanque para poder modificar adentro del tanque para que equipara el arma de juego por lo general siempre son revolvers si usted era la tapa de la gasolina normal va a ver normal el agujero por dentro de la gasolina normal va a ver en el tanque va a mover y va a ver la gasolina normal ahí como se ve este huequito que usted está viendo aquí es un tornillo goloso hexágono pues una ya de hexágono se abre en este momento ya lo quitamos nosotros si tiene ese tornillo goloso puesto eso no lo tiene que tener ninguna motocicleta usted se lo quita vuelve y tapa y gira gira toda la tapa ya es diferente vea el embudo que le hacen en la tapa para que la tapa llegue hasta el fondo y no se vea el compartimento que tienen acá la caleta dentro de esa caleta como puede darse usted cuenta le mete el papel tome para que el arma de juego como es metálica no suene con el tanque de la motocicleta el tanque de la motocicleta sonaría así con ese papel allá adentro metenlo en cualquier tipo de arma de juego que quepa pues lógicamente por la por la por la por la por la cosa esta lógicamente la pistola no cae por lo general siempre son 38 cortos recortados 32 o pistolas pequeñas esa es la caleta como tal se vuelve y tapa acá ya gira normal aprieta y el policía cuando vaya a abrir la va a abrir la tapa o la persona pues que está haciendo la requisa jamás se va a dar cuenta de eso porque mire van a encontrar esto acá normal desde que tenga el tornillo puesto la tapa no gira ese es el truco quítale el tornillo y si la tapa gira como una rosca normal de gaseosa cualquier cosa listo ve como es que hacen las caletas los delincuentes para guardar las armas las drogas que bien saludos a esta hora para mi amigo yur un productor de televisión que vive en el barrio san cristóbal norte también a su tío que es fiel televidente de impacto de a todos sus amigos y además yur que es un hacha un como se dice como es que dicen los muchachos cuando alguien es vivo para jugar es un rata para jugar fútbol el rata dicen así pero yur es un hábil con el balón muy buen jugador de fútbol mi amigo yur y es goleador además que bueno como tiene dominio esa pelota como si jugara con la mano que bien saludo motero para él veamos ahora los titulares de las principales informaciones que le voy a pasar después de la siguiente pausa es María del Rosario a sus 88 años de edad 2250 abuelos de los asilos de Bucaramanga se quedaron sin médico esperan que el alcalde Rodolfo Hernández en vez de estar persiguiendo comerciantes motociclistas y automovilistas le gire la plata a los viejitos que como él necesitan su ayuda el alcalde como está viejito y tiene plata no le importan estos viejitos que sufren en la autopista Bucaramanga Quirón esta moto de placas FIB 86A transporta de manera peligrosa un cilindro de gas y en plena autopista no hay quien lo pare ni un policía ni uno de los tantos agentes de tránsito que van para Quirón una bonita oportunidad para incentivar a todos los productores los campesinos venderán directamente sus productos del campo a la comunidad todos los viernes en el CPC en la biker colombiana Claudia Ríos de Bucaramanga participa hoy en la caravana del zorro lo más importante de Centroamérica en Esquipulas Guatemala ya vemos a Claudita al fondo la obra del mesón de los pícaros un juez pide que se cambie el uso del suelo entre más tiempo pasa la ciudad pierde más plata que debe pagarse el interventor un bosque se acaba o una obra se construye pero necesitamos soluciones señor juez el dólar la tasa representativa del mercado estos son los indicadores económicos con que cierra la semana en Colombia y en Bucaramanga y también fue capturado un venezolano con base de coca regresamos después de la pausa comercial y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espobo a Santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón comprenle a Santander comprenle a Espobo a Santander Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis voy a acercarse al local de la santanera de casco en la carrera 18 número 48 17 en el barrio La Concordia acá se nos instalamos de manera instantánea en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando el promayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el twist donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga este viaje comienza en el hotel Ciudad Bonita en la ciudad de los parques Bucaramanga está situado en el centro de la ciudad el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes cada detalle del hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes aquí encontrará cómodas habitaciones servicios VIP un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que sólo usted merece 4PLAS chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4PLAS que se quedaron desamparados sin el servicio médico lo malo es que todos vamos para allá para viejitos para caclecos y que tal que uno no tenga hijos o tenga unos hijos bien hijos de madres que los dejen abandonados como a muchos abuelitos que los dejan abandonados en los asilos y en los hospitales porque los hijos ya no quieren saber de ellos entonces alcalde de Bucaramanga usted ya está viejito usted gracias a Dios supo hacer plata y tiene plata pero acuérdese que hay otros viejitos como usted que están sufriendo ella es María del Rosario a sus 88 años de edad refleja en su rostro el descontento y la tristeza la indignación que le produce a su modo de ver el abandono al que la tiene sometida al estado no nos han enviado médicos y tenemos a 2250 adultos mayores sin el servicio y la prestación en salud a esta población adulta mayor con discapacidad esta anciana padece de demencia senil y se encuentra postrada en una cama con gastrostomía una mujer que requiere una atención y nutrición especial a través de una sonda como ella hay otros tantos ancianos en Bucaramanga que esperan hoy una ayuda que les permita mejorar su estilo y calidad de vida tenemos muchos adultos mayores sin formulación sin medicamentos sin tratamiento y sin insumos entonces no nos están expidiendo como tal eso y no nos están atendiendo entonces la gran preocupación porque está inminentemente en la vida de esta población adulta mayor estos abuelos hacen parte de Fundeluz la fundación de luz y esperanza quienes ponen a su disposición toda la entrega y el amor para brindar una mejor atención a estas personas que sienten hoy el peso de su vejez el 80% de población atendida en esta institución es adulta mayor con discapacidad adultos mayores postrados en cama con sondas con gastrostomía sondas vesicales amputados adultos mayores diabéticos con S.B. infinidad de diagnósticos cada uno con una necesidad diferente así como Fundeluz varios centros de bienestar y centros vidas de Bucaramanga han acudido a la Secretaría de Salud en busca de una ayuda que les permita solucionar esta difícil situación que afrontan vamos a reunir con el doctor Durán gerente del doctor de Bucaramanga para ver cómo hacemos los ancianos que estén en estos asilos que pertenezcan a las empresas promotoras de salud que estén con convenio con el ISABUD ver cómo concertamos para brindarles a ellos de una manera adecuada y llevarle la atención al sitio y no moverlos y arriesgarnos con moverlos aunque son grandes los esfuerzos que hacen las directivas bueno qué tal qué tristeza que el alcalde de Bucaramanga no le haya girado la platica doctor Jorge Figueroa Clausen acuérdese de su papito usted secretario de desarrollo social que tiene en sus manos girarle los recursos de la alcaldía de Bucaramanga que no es plata de su bolsillo a los abuelitos por favor cuidado con eso en la autopista Bucaramanga Girón mire este mototaxista o motociclista de la moto de placas FIB 86A transporta un cilindro de manera peligrosa mire y ahí uno dice bueno y las autoridades de tránsito dónde están y los mismos policías que no son autoridades de tránsito pero ve que con este cilindro pueden cometer un ilícito qué tal que sean unos terroristas qué tal que sean unos sujetos que vayan a atentar un cilindro bomba contra una estación de policía o matar soldados en plena autopista Girón mire usted ahí saliendo de cómo es que llama de Coca-Cola creo que es eso de Coca-Cola digo Adipinto seguimos químicos y sabores la perfumería le tiene a usted todo lo que usted necesita para que llegue a la oficina llegue al trabajo para que le regale a su esposa a su compañera sentimental o a su esposo o a su amigo un buen perfume pero que sea donde los expertos en la materia los que saben no donde a usted le hacen un perfume que queda oliendo esa muerta o como si usted viniera comprando pachulín en una tienda no no para químicos y sabores la perfumería en Barranca Bermeja los campesinos venderán alimentos los productos del campo lo que cosechan directamente a la gente el consumidor en el pueblo en donde va a ser eso en el CPC de Barranca Bermeja todos los viernes para incentivar a todos los productores a que vengan se acerquen que cada día hagamos de este mercado campesino una plaza principal y sobre todo volver a la cultura en donde la persona le compra directamente al productor es donde se le da la oportunidad de verdad a la gente del campo donde vengan a vender sus productos y así lo van a utilizar los intermediarios cierto apoyarlos totalmente que el pueblo barranqueño ven y compre y tenga facilidades de buenos de buenos productos de buenos precios y así yo creo que la misma comunidad se motiva a cultivar ya que ellos directamente vamos a vender los productos y esa es la información que se genera desde el abrazo bueno eso es lo que va a hacer la alcaldía que bien por ese espacio que le dieron los campesinos saludo a Álvaro Quique Delgado Galvis y saludo también para Jorge Urduz Arisa que está sintonizándonos a esta hora muchas gracias a Domicilios Peter también está en la sintonía a Carlos Vázquez reportero ciudadano también está con nosotros veamos ahora a la colombiana Claudia Ríos está en Esquipulas vea allá al fondo vemos a Claudia con todos los hermanos que la están acompañando recibiendo en cada país esto es en Nicaragua en Esquipulas donde se hace la caravana del zorro una caravana una romería que hacen y que llegan motociclistas y peregrinos se dice así de todos los países de Centroamérica llegan a Esquipulas y vea la moto de ella tremenda una moto victory están en la sintonía muchas gracias seguimos en el mesón de los Búcaros un juez le pide al perdón hay que pedirle al juez que cambie el uso del suelo le dice a los políticos un juez le pide a la alcaldía y entre más tiempo pasa más plata se le debe pagar al interventor de la obra porque tiene el contrato es muchísimo dinero pero o se tala un bosque o se construye una obra pero que alguna cosa tiene que pasar alguna joda mano el mesón de los Búcaros se ha convertido en la manzana de la discordia por la falta de acuerdos y el cumplimiento de lo inicialmente pactado a hoy el escenario es incierto pues la obra está detenida mientras la Secretaría de Infraestructura analiza la situación desde el punto de vista técnico y jurídico la juez pide que se cambie el uso del suelo mientras tanto se espera con la misma paciencia que han dado estos cuatro años el pronunciamiento del juez de la segunda instancia para ver cómo se procede sin embargo la Secretaría de Infraestructura bueno cómo se procede pues que necesitamos rápido esa obra saludo para mi amigo Jorge Hernández Jorge Hernández un motociclista un gran amigo y a su esposa Lili en la ciudad de Bogotá que nos están sintonizando a esta hora en impacto el defensor de los motociclistas ahora los indicadores económicos cómo cierra el dólar cómo cierra el bolívar cómo cierra los más grandes productos de la canasta familiar Álvaro Quique Delgado Galvis la tasa representativa del mercado está a 2.882 pesos la libra del café se encuentra en un dólar con 50 centavos el kilo de arroz a 2.600 pesos la libra de sal se encuentra en 700 pesos el dólar la tasa representativa bueno bien Álvaro Quique Delgado Galvis por ese aporte tan extraordinario para las personas que necesitan especialmente para los empresarios de Inglaterra lo valerio Prada para mi amigo Don Edgar Tobar lo mismo que para mi amigo Jorge Ordús hay tantos empresarios tantos amigos que están con nosotros señoras y señores vayamos a la iglesia yo voy a ir a Casa sobre la Roca espero que ustedes también las reuniones son a las 7 a las 9 a las 11 de la mañana y a las 6 y media de la tarde nuevamente en Casa sobre la Roca Carrera 27 Puerta del Sol muchas bendiciones para ustedes saludo motero Dios les bendiga aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira 2000 que le era el grito